¿Dónde está mi pirata? ¡Lo hemos perdido! ¡Lo tiene el barco enemigo! ¡Vamos a salvar a nuestro pirata! Primero se hacen dos grupos. Cada uno tiene un parche como este. Después se tira el dado. Rojo, amarillo y verde. Hay tres niveles. Está el verde, que tiene cuatro pistas. También está el intermedio, que tiene tres pistas. Y también está el difícil, que tiene dos pistas. A ver equipo rojo, a ver si adivinan. Tiene una bicicleta, lleva un bolso y tiene cartas. ¡Un cartero! Mi pirata gana. Hay animales, oficios y lugares. A ver equipo azul, a ver si adivinan. Es un animal. Tiene cuello largo y tiene puntos. Ratón. Ratón. Mi pirata pierde y se lo come un tigurón. No, era jirafa. ¡Pirata al agua! ¡Pirata al agua! ¡Pirata al agua! ¡Gracias!